Esto comienza con estos dos adolescentes robando este vehículo Su plan es llegar hasta Florida e iniciar una nueva vida lejos de sus familiares Conduce toda la noche y al día siguiente ella desperta en medio del bosque Y ve al moreno orinando Recibe una llamada de su casa pero no contesta Él le dice que aún no están en Florida Ella encuentra un arma El moreno le muestra cómo usarla Dice que lo hizo bien pero que no cierre los ojos con el disparo No sé cómo vio sus ojos y estaba detrás de ella Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Le apunta al tipo Le advierte que deje de apuntarlo pero ella no le hace caso Le ordena ponerse de rodillas después que cierre los ojos Lo pone a contar hasta 10 Empieza a correr ¡Esta perra está loca! Y llega hasta un lago Se desnuda Entra al agua y espera que el pan aparezca Pero no lo ve por ningún lado A quien ve es a este tipo que le pregunta cómo está el agua Le aclara que ella no sabía que había alguien por ese lugar Él menciona que no pretendía asustarla Pero comienza a perseguirla Y ella le pregunta que por qué lo hace Pero él dice que solo disfruta de la vista Menciona que el auto está mal estacionado O que debería moverlo Ella pregunta que si él vio otra persona ahí Pero él responde que no Y pregunta su nombre Dice que se llama Amber Le advierte que se ahogan dos o tres personas al año en ese lago Y que siempre nadan solas Un dato bastante sospechoso Quiere que ella salga Pero ésta está cada vez más desconfiada de él Y le deja claro que no saldrá mientras él esté ahí O no llegue el moreno A lo que él responde diciendo que el asqueroso negro no vendrá Esto hace que ella se asuste Y lo amenace con lo que dice Le hará el moreno cuando llegue Si no la deja tranquila Pero él confiesa que se lo la envió hace unos momentos No le cree y llama al pana Pero no responde Entra en pánico y se aleja de la orilla Pero el asesino desaparece Sale del agua Se viste y corre hasta el carro Pero la muy idiota va gritando el nombre del moreno Y lo único que conseguiría con eso Es atraer al psicópata La verdad las cosas como son Corre con suerte y llega hasta el auto Pero Tengo miedo Tengo miedo Siéndoles completamente sincero De este material Solo me gustó esta escena O sea Hay más de 10 minutos de cinta Que está de más Le doy un 3 de 10 Porque salvo esto No hay otra cosa que valga la pena Pero que piensas tú ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué puntuación le das? Ella se maquilla Mientras le dice a su hermano Que no cortar el césped Que él puede hacerlo Se asoma a la ventana Y ve un sujeto con la cara cubierta Que no hace ningún movimiento Recibe una llamada de su padre Que menciona que su madre irá a visitarlos Le confiesa al papá Que hay un hombre parado en el jardín Dice que tiene ropa rota Cadenas Y una bolsa en la cabeza El progenitor pregunta Que si está haciendo algo Pero ella dice que está totalmente inmóvil Le ordena no dejar de verlo Y dice que irá lo más rápido posible Que le diga al hermano Que cierre todas las puertas y ventanas Entonces le cuelga Aparentemente el papá sabe perfectamente Quién o qué carajos es eso Hace lo que le dijo el padre Lo manda a cerrar las ventanas Él pregunta por qué Y se acerca la ventana Dice que no puede ver hacia otro lado Que el papá llamó Y le dijo que no dejó de verlo Que ella tampoco sabe Qué carajos pasa O quién es ese Menciona que se quede viendo Lo que ella cerrará Las puertas y ventanas Pero él dice Que si no deben quedarse viendo ambos A lo que ella alega Que seguro es suficiente con uno Cierra todo Y después vuelve con el muchacho Le pregunta que si se ha movido O dejó de ver Pero él dice que no Se da cuenta que ya no está ahí Pero él dice que sí está ahí Que aún puede verlo Que tal vez dejó de percibirlo Porque ella se fue Es una muy buena pregunta La verdad Se da cuenta que hay otro ahí Esto se va a poner feo El chico se asusta Y pregunta cuándo llegará su papá Pero no deja de mirar por la ventana Sugiere que si ella tapa Con cinta adhesiva Los ojos de esa cosa No podrá verlos Va hacia él No hace nada Pero como ella sabe Que si tapa sus ojos Esa cosa no le da nada Esa es una excelente pregunta Dale espalda para llamar al papá No sé para qué carajo Si pudo tomar el teléfono Como tomó la cinta Sin dejar de verlo Y paga el precio Por ser una estúpida Se mamó Logra ayudarla Y ambos se quedan mirándolo Por fin llega el progenitor Y ve la cosa Le pone un espejo en frente ¿Por qué carajos No le dijo eso a la hija? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Ella pide una explicación Y él responde Que eso empezó a perseguirlo Desde que conoció a su madre Y por alguna razón Ahora va detrás de ellos Básicamente Él no sabe qué es eso Y tampoco explica Cómo aprendió el truco del espejo El chico recuerda Que había otro en el jardín Pero que ella no está ahí Timbra la puerta Y el papá pregunta por la madre Al parecer Quieren dar a entender Que esa cosa Se la envió a la progenitora La cual parece Tampoco sabía de esas cosas Ni del truco mágico del espejo Termina con este sin moverse Hubiesen podido agregar Una mujer tirada sin ojos Al lado de él Para que cerrara mejor la historia La verdad Las cosas como son Si bien al principio Llamó mucho la atención Este sujeto con ropa desgarrada Y rostro oculto Parado fuera de la casa A medida que avanza Se convierte en una verdadera decepción No hay ninguna información Sobre esas cosas No se sabe por qué Persiguen la familia Como el padre Supo lo de la movida Con el espejo Porque jamás le habló A los hijos de esas cosas Por otro lado Para ser un ser sobrenatural Estaba ahorcando a la chica Como si fuera un humano normal Y el cierre Es que se la envió La madre Algo que ni siquiera Pareció importarles A sus familiares Y mucho menos a nosotros Cierra con esta imagen Que como ya mencioné Con algo de imaginación Pudo quedar mucho mejor Le doy un 2 de 10 Porque no encuentro nada Que valga la pena En esta mierda Pero qué puntuación le das tú ¿Tienes algún tipo De deficiencia mental Que te haga darle más de 2? ¿O estás conmigo? Una chica se prepara a la cena Mientras come Escucha unos ruidos En la cocina Algo anda mal Va a revisar Y ve el cereal En el piso Lo recoge Y vuelve a comer Pero no pasa mucho Para que vuelva a caer Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ahora sí Ella se ve preocupada Ya que no se explica Que esté otra vez En el piso Ve una ventana abierta Y los cucharones Moverse Y deduce Que es solo el viento La sierra Lo vuelve a levantar Y ahora lo mete En el gabinete Pero Sí Volvió a caer Entra en pánico Y empeora Cuando ve una silueta Pero es solo ropa Vuelve a barrer Y ahora decide Botar el cereal ¿Qué puedo decir De este material? Algo sobrehumano Aparece Cortan la cámara Y listo Es básicamente La misma regla De siempre Nada original Nada que valga La pena resaltar Le doy un 3 de 10 Porque la chica Actúa Aceptable No bien Sino aceptable Pero ¿Qué puntuación Le das tú? Bueno Nos vamos Suscríbanse Denle like Hagan comentar Tú sabes Porque hace que yo Enseño a la gente ¡S bị S 1985 LO 2 4 4 Y 8 7